Con motivo de conmemorarse el Día Mundial de la Diabetes, se están organizando diversas actividades en la ciudad de Ushuaia, también en la ciudad de Toluín y Río Grande. Pero bueno, aquí en la ciudad de Ushuaia las actividades van a ser unas charlas a la comunidad que se van a dictar. La semana que viene comenzamos el día jueves 16 a las 12 en la biblioteca del hospital se va a hablar sobre cuáles son las complicaciones de la diabetes y cómo cuidar los pies en las personas que tienen diabetes. El próximo, el jueves siguiente, que es el jueves 23, se va a dar una charla sobre, va a ser un taller sobre nutrición en personas con diabetes y se va, vamos a tratar de sumar algo de actividad física. Y el lunes 27, otra charla también en la biblioteca a las 12 sobre cómo controlar o cómo diagnosticar la diabetes en las personas que se atienden en los CAPS. A raíz de eso también, para aumentar la detección de esta enfermedad que es bastante frecuente en la población, no solamente a nivel mundial, sino en nuestra provincia en Tierra del Fuego. Estamos haciendo una campaña de detección donde se pueden acercar al laboratorio del hospital desde a partir de las 6 y media hasta las 9 y media, sin necesidad de orden previa, en ayunas, donde se pueden realizar un control de glucemia. Y además, junto con la gente del equipo interdisciplinario de diabetes infanto-juvenil, se está organizando una caminata el mismo 14 a las 10 de la mañana, que sería el martes que viene. Como equipo interdisciplinario de diabetes, nosotros tratamos, somos varias profesionales que estamos trabajando con las familias y normalmente el diagnóstico en diabetes de tipo 1 se hace en pacientes de infanto-juvenil, de edad pediátrica. Y en esto está Patricia Boco como pediatra, tenemos la podóloga Patricaldas, después tenemos dos licenciadas de nutrición, que es Alejandra Vera y Silvina Costa, y Gabriel Etianoff como licenciada de trabajo social. Venimos trabajando desde el año 2005, que este equipo se inició con la doctora Escayola. Y todos los años, el 14 de noviembre, en conmemorarse el Día Mundial de la Diabetes, unidos a nivel mundial, siempre trabajamos fortaleciendo todo lo que es, dándoles herramientas y conocimiento de cómo hacer el cuidado de su salud al paciente que tiene esta enfermedad y al que no la tiene también. Y la actividad física es fundamental en esta enfermedad que el paciente tiene que hacer una... y las caminatas es un aporte que desde el equipo llevamos a el... es importante que el paciente, la familia que está convocada vaya con ropa cómoda, una botellita de agua, y a partir de las 10 de la mañana en la glorieta de la Casa Beban, partimos todo, hacemos toda la caminata de las casas... el recorrido es poquito, pero es una actividad previa con el profesor de educación física, hacemos un precalentamiento y todo el equipo acompaña. Hay un gran porcentaje de mujeres que padecen esta enfermedad a nivel mundial, incluso en nuestra provincia, como les decía antes, hay un mayor porcentaje de mujeres con diabetes que de hombres con diabetes. Por eso el lema de este año, que si bien es un día mundial, y no lo elegimos nosotros, sino que es a nivel mundial, tiene que ver con el derecho del acceso a la salud de las mujeres, de tener una... digamos la posibilidad de que se detecte la enfermedad, saber que hay mujeres que padecen diabetes y que están en edad fértil y que tienen un mayor riesgo de complicaciones durante su embarazo, y bueno, esto tiene que ver con el lema de este año, que es mujeres y diabetes. ¡Gracias! ¡Gracias!